¿Qué pasa caracoles espaciales? Aquí sí retransmitiendo, yo hoy os traigo un nuevo vídeo relacionado con Star Citizen. En este vídeo vamos a hablar sobre la nueva nave de Miss, que es una nave de carreras que se llama Miss Rathorn. Así que vamos a verlo y bueno, vamos a probarla. Antes de nada vamos a dar una pequeña vuelta a la nave así. Bueno, mejor no, la vamos a hacer desde la cámara de perspectiva exterior, que estará más chulo. Bueno, primero de todo nos vamos a montar dentro de la nave. ¡Vamos! Vale, aquí la vemos. La verdad que es un Fórmula 1 a toda regla. Vamos a quitar los... Y como buena nave de carreras corre lo que no está escrito de este bicharraco. Se va a ahogar el pobre personaje, ¿eh? Con las fuerzas, ¿qué? Mira, me voy a salir de la pantalla. ¡Fuera, vamos! Bueno, para probarla a máxima velocidad tendría que meterme en el P.U. Pero no veis lo que corre el bicharraco este, ¿eh? Mete unas velocidades brutales. Tiene dos armas abajo. Hostia, no me había fijado en los dos misilicos esos de ahí al medio. Y mira que está probando esta nave desde ayer, más o menos. Y he fijado que tiene como dos misilicos. Tendré que probar a ver si se pueden disparar bien en la... En el... Bando del Suar. Jey, no te salgas, bicho. La verdad que es una gozada para nuestros ojos, ¿eh? Este tipo de nave. Aquellos que os gustan las carreras y demás, esta nave es brutal. De momento es de las que más me gusta. Y mira que... Las que han sacado están guapas también. Pero es que esta tiene un toque tipo como... Bueno, tipo Fórmula 1, tipo NASCAR... No sé, tiene un poquito de todo. Pues nada, hasta aquí llega este pequeño vídeo, ya sabéis. Bueno, en este caso es un vídeo bastante corto. Simplemente para mostraros un poco la nave. Y nada, ya sabéis. Cualquier cosa me dais un toque. Si queréis ver algún vídeo en concreto, alguna nave en concreto. Lo que queráis en este caso. Pues nada, nos vemos. Hasta el siguiente vídeo. Bye, bye. Adiós.